17 añitos 5 muchachos y 17 años Bueno, sería yo No soy mala paga Pero sería yo Porque ella es uno Yo me mortifico Hasta por si yo duermo 5 pesos No duerme si duermo 5 pesos Tengo que beberla Y el guapo Gracias Rubén De ustedes dos ¿Quién es más que intenso? Él ¿Y por qué? El diablo ¿Por qué es más intenso? Por todo Por todo y por nada Por un ejemplo Dale un ejemplo Bueno, ayer En el residencial que vivimos Hay Airbnb Cuando llegamos Yo veo una pareja O sea, dos hombres Y una muchacha Y yo digo Yo como que lo conozco Yo no sé A mí me llegó eso Y lo dije ¿Sabes? Cuando subimos a la casa Digo, ¿tú vas a poder ver, hombre? Digo yo, ¿en serio? El mejor O sea, se pasó Se pasó No, de verdad Me dijo un par de vainas No, porque yo dije No, porque te activo No Toma No, no, no Toma Igual llena mi vaso Y si te dejan Y si te dejan Te lo bebes Tú también Seguimos ¿Quién le tiró a quién? Contesta Para que te lo bebas Yo ¿Y por qué? Y mira, yo nunca lo había hecho Primera vez Porque él no me dio palomitos Ella llegó importada De vaní al barrio De vaní no O sea, pero viví en vaní En ese tiempo Yo tenía dos años Vino importada Y yo duré dos años Viví en vaní La última vez Llegando de vaní A la capital Llega nueva Todos los tigueres Están sofocados Con la tiguerita Yo ni la miro Digo, déjame ver Si esto funciona Y funcionó Porque ya van 17 años En fin Era muy palomitos Entonces yo tuve que chulearlo No, de que chuleó La macó En la chuleadera En la chuleadera La macó Beba entonces ¿Tengo que ver? Claro Realmente sí Pero mira Porque tengo que explicarlo Tengo que explicar Pero tengo que explicarlo Ella me va a entender Ella me va a entender Ella va a entender Yo creo que es verdad Que los 17 años No, no, no Ella va a entender Espérate Ah, ok Déjame ver primero Pero yo puedo explicar bien Nosotros Con una pareja ya madura Con todos estos años Que tenemos Nosotros hemos vivido Muchas etapas En la vida Entre las cuales Somos bacanísimamente Y como le llaman Y como le llaman Hoy en día Estos tigres Open Hemos hecho Hemos hecho una cuanta Cosa bacana Que están también En OnlyFans Ahorita lo digo Para que suscríban Y dentro de esos momentos Uno En lo que ya ha pasado En complemento Que se lo he dicho Lo que pasa Ella no se acordaba Ahora ya aterrizó No he dicho una es Mía, no, no Cosa que hemos hecho Que impidan La conversación de arranque Eso como que no iba No, no Como que no iba No, no, no Mira Estamos hablando De lo que pasó Que hicimos Y la cosa prende Eso está ahí Porque es de eso Que estamos hablando Está bien Pero la conversación No iba Ah, ok, ok, ok Ya, verdad Ya Me corrí No me den esto Eso es un problema No me den esto Ven, dale A Tessa Te estoy diciendo Ya ¿Cuál es la parte Que más te gusta de él? ¿Y cuál es la parte Que más te gusta de él? La boca El culo 17 años Gustándome Es increíble Ella lo sabe Que no es mentira La vida entera Mucha gente le dicen Que ese hombre Tiene que estar loco Que te operaste No, eso es desde siempre No, es verdad Desde siempre No Nada más le faltó Poner el cuchillo Yo estoy esperando Primero que le hable No, 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 no En verdad no No, no, no No, no, no En verdad no No, no Realmente No tengo la necesidad Ya Gracias Bueno Yo duré dos años O sea Sin él Que él estaba afuera Y yo duré dos años Y bueno Yo me volví una virgen La virgen María Porque sinceramente Yo no me lo creí ¿Tú sabes lo que yo Me gincase ahora En esa nieve? Mírame el favor Concha Le hizo de todo por ahí Ok Ok ¿Cómo fue? Hazle la pregunta en español Para que ella entienda Pero es que ya O sea Tú, tú Hablaste No, pero es una pregunta nueva ¿No me gustaría Que estuviera la novia? No, novia no No, no, novia no No, no, novia no No, novia no Perdón No, novia no Novia no Eso de ahorita fuiste Exacto O sea Tú aceptarías que él se acueste Ya ha pasado ¡Pero ahí! 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 Con esa mano No se cuentan las veces Que ya ha pasado Cuando teníamos como siete años Nos sentamos a hablar Porque había alguna sospecha De ambas partes Nos sentamos a hablar Y ya no había forma De ocultarlo Ni de aquí Ni de allá O sea Cuando las relaciones Están comenzando Y uno está inestable Uno hace de todo Y entonces desde ese punto Siete años Entonces uno se contó todo Y lo inauguramos Esa contadera Con un party De ahí para acá Estamos bien No necesitamos joder con nada No, yo no la dejaría Por un millón de dólares Porque estamos camino Al millón de dólares Cuando viene a ver sí Y después volvemos No, no vuelvo Es una respuesta Es una respuesta con crédito Exacto La que mande ella Y siempre ha mandado Te hago un cuento Para yo comprarme Una one pequeña Con su propio dinero Cuando costaba 75 pesos Yo generando semanalmente Cien mil y pico de pesos Yo tenía que pedirle permiso Y eso era un show Eso era un lío En cerveza y en bebida Después ya ella ha ido entendiendo Que la bebida es mi aliado Y me la acepta Pero eso era un lío Compré una cerveza Y yo tenía que pedir permiso Para todo Todavía actualmente Yo pido permiso Es lo que ella diga Bebe, ¿verdad? Porque tú no te engañando No engañe al público Que estamos en YouTube Suscríbanse a The Pepper ¿Qué es un qué? Estaba orgullo de lo conocida Deja que él me pregunte la pregunta Que la va a dañar Pregúntame de los celos ¿Quién es más celoso? Espérate, espérate ¿Quién es más celoso? Dique que no sabemos Dale De ustedes de los ¿Quién es más celoso? Yo ¿Por qué? Porque celo lo mío Desde el día cero Soy enfermo Yo me creo Dique del DNI Del FBI Yo soy el que más supone Ya yo la vi a ella Dique haciendo la vaina Y estoy, estoy moca Vente Tengo cámara en mi casa Tengo cámaras en mi casa Tengo en los baños Yo no ando en gente ¿A mí? O sea, yo no puedo ver Pero qué Pero qué pasa Espérate Esa es la parte oscura Ahora viene la parte clara De los celos Me encanta que ella enseñe Esa nadie En la playa en cola Piscina en cola En Instagram Yo mismo la grabo Es el c*** en HD Y se lo subo a los tigres Para colmo en enero Arrancamos los l*** Pero fuimos un risol Y a mí me jalaron los tigres Dique ven acá Tú la vendes a ella Digo no Esa es mi esposa De 17 años ¿Qué? Tú eres loco Digo sí El año pasado que fuimos Que ella cumple años Yo estaba en los alemanes Los alemanes Y todo el mundo rodeado Con nosotros bailando Yo tengo los videos Y todo el mundo Dique Pero esa no es tu esposa Digo esa es mi esposa Lo que pasa es que yo estoy Disfrutando con ella Que goce Que baile contigo Que baile contigo Pegao quemando perreo Máqueroso yo Me baño Yo me baño a las 3, 4, 5 de la mañana Yo no tengo Ya lo sabes Yo no duermo Sin bañarme Yo puedo estar el día entero Sin bañarme Hasta sin cepillarme Como a veces yo no salgo Porque yo vivo fuera Vivo aquí Vivo en todos los lados No importa Yo aquí no trabajo ni nada Aún sea a las 5 de la mañana Antes de cerrar los ojos Tengo que bañarme No puedo dormir sin bañarme Esa mujer es lo más limpio que hay Claro ¿Cuál es la fantasía Que ustedes no han cumplido? Te voy a felicitar por esa pregunta Que no hemos cumplido La tuya Responde mi amor No hay bebida para ti Es que no Es que ya Que ningún que no Responde Yo la cumplí ¿Cuál fue? Porque mi fantasía Es en el Darío Contreras En emergencia Es que toca mucho Responde Es como te dije La fantasía esa era mía Pero tú no tienes otra más Por ahí Igualdad La fantasía de la vaina La de la cosa Era mía O sea Y eso era lo único Fue ella En verdad No fui yo Yo la compro así En verdad Sí Ella sabe Lo que pasa Es que ella no se acuerda Yo le voy a refrescar Pero espérate Que sí Todo tiene una explicación Baja esta vaina Que yo hablo duro Cuando yo era un niño Yo tenía una prima Siempre tiene una historia No Es una familia de ella Ah, yo Claro que sí Yo lo entendí Tú dijiste que así Confía Ah, yo pensaba que era mía ¿De ella? Claro que sí Escúmenos En otro video 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 ¿En español? ¿No en inglés? en ingles, en ingles, en ingles no, no le hagan el coro suscríbete a The Pepper people follow, share, like, comment ya te lo comete hey, looking for me en Instagram yo, The Pepper, RJSD en Instagram R-I-H en español Elizabeth8980 la Peke18 la Peke18 en Instagram la Peke18 en Instagram ahí está el link directo, suscríbanse me van a ver la vaina a mí pero le van a ver la vaina a ella que es lo importante